El Ayuntamiento de Benalmádena presenta la iniciativa Caminos Escolares Seguros. Este proyecto comenzará como una actividad piloto con la participación de los colegios públicos Jacaranda y La Paloma. Servicios operativos ha puesto en marcha las reformas en la calle San Fermín. Estas actuaciones están destinadas a la mejoría en los accesos para la movilidad, así como la seguridad de los peatones. La Escuela Infantil La Luz ha celebrado hoy su tradicional pasacalles para iniciar el carnaval. El centro escolar se ha llenado de estrellas y planetas, ya que el tema elegido este año para que los pequeños se disfrazaran ha sido el universo. Los colegios públicos Jacaranda de Benalmádena Pueblo y La Paloma de Arroyo de la Miel serán los primeros en realizar el proyecto Caminos Escolares Seguros. Esta iniciativa se hace con el objetivo de crear hábitos saludables a través de actividades dinámicas. El Ayuntamiento de Benalmádena ha presentado esta mañana una nueva iniciativa que une a las delegaciones de Sanidad, Educación, Comercio y los Servicios Operativos. Este proyecto, llamado Caminos Escolares Seguros, es una actividad que hará que los niños vayan caminando al colegio, acompañados por monitores y siguiendo una ruta establecida y marcada a lo largo del camino. Se pone ya en marcha Caminos Escolares Seguros. El día 12 se pone en marcha el colegio Jacaranda y 13 de febrero el colegio La Paloma. Como ya sabéis, porque hemos ido informando de este proyecto, de esta iniciativa, que además parte de diferentes delegaciones de este Ayuntamiento y en la que hemos colaborado diferentes delegaciones para poder ponerlo en marcha, consiste en crear un camino escolar seguro desde determinados puntos del municipio hasta la llegada del colegio. Con este camino escolar seguro pretendemos, además de darle autonomía al propio alumnado, pretendemos también contribuir de alguna manera, que ahora mi compañera seguro que lo va a detallar más, contribuir también a una vida saludable. Los colegios que comenzarán a realizar los caminos serán el Jacaranda, situado en Benalmádena, Pueblo, y el colegio La Paloma de Arroyo de la Miel. El objetivo principal es conseguir que los jóvenes tengan hábitos saludables y además que consigan autonomía. Este proyecto tiene cuatro metas. Proporcionarle a los alumnos caminos e itinerarios seguros donde vuelvan a retomar, que conozcan su pueblo, que se sociabilicen con los demás compañeros, los padres que los acompañan y por supuesto con sus monitores. Que sean sostenibles. Reducir el número de vehículos privados que trasladan a los niños hasta el colegio es muy importante y se va a lograr un impacto medioambiental en este sentido. Que los niños vayan solos puede fomentarse la autonomía que poco a poco se ha ido perdiendo porque los llevamos, los traemos, como que vuelvan a tener un poco de autonomía como en otros años lo han tenido. Y que sean saludables. Para conseguir que los recorridos establecidos sean totalmente seguros, se han realizado señalizaciones y marcas durante todo el camino para facilitar el trayecto a alumnos y monitores. Desde los servicios operativos hemos realizado los siguientes trabajos. El tema de Jacaranda, Avenida Retamar. Hemos instalado un panel informativo de encuentro en la Avenida Retamar. Hemos repintado el paso de Patones en el cruce de calle Mato Grosso. Colocación de un panel informativo de encuentro en la Plaza de las Tres Culturas y una señalización con 12 paneles indicativos de la ruta hasta el colegio Jacaranda. Y una colocación al final de un panel informativo al final de la ruta a la puerta del acceso al colegio. Referente al colegio La Paloma, se ha instalado panel informativo de encuentro en la Plaza Adolfo Suárez. Se han instalado un panel informativo de encuentro en la Avenida Blas Infante con calle Andalucía. Señalización con 12 paneles informativos de la ruta en la Avenida La Estación, Avenida Blas Infante, calle Vega, Dati y Avenida de la Paz. Y adecuación de pasos de Patones, eliminando Escalón y la Avenida Ciudad de Melilla. Instalando igualmente que en el otro lado un panel informativo al final en la ruta de la puerta del colegio. Los recorridos estarán vigilados por monitores que acompañarán a los niños durante todo el recorrido y los recogerán en un punto común para que el grupo siempre vaya junto. En Jacaranda el punto de salida lo estableceremos en el Parque Biosaludable que hay cerca de La Estupa. Iniciaremos el recorrido a las ocho y media de la mañana con todos los niños, los voluntarios que también quieran colaborar, padres, AMPA, que también se los agradecemos. Y tendremos un primer punto de encuentro que va a ser en el Plaza de las Tres Culturas. Allí reuniremos más niños si estos lo desean por la cercanía de algunas de las viviendas de allí y terminaremos en la puerta del centro del Colegio Jacaranda a las nueve menos cinco, más o menos. Después habrá un itinerario de retorno que saldremos a las dos, igualmente de la puerta del colegio, pasaremos por la Plaza de las Tres Culturas y llegaremos al Parque Biosaludable que allí terminaremos. Para el Colegio La Paloma el punto de salida es Pueblo Sol, la Plaza Pueblo Sol. Bajaremos por Blas Infante y allí con el cruce será el primer punto de encuentro y después hasta llegar al Colegio La Paloma. Esta actividad se presenta como un proyecto piloto con la finalidad de establecerse en todos los colegios de la localidad y seguir implantando hábitos sanos y medioambientales en la población. Ya se están realizando las actuaciones de mejoras planificadas en la calle San Fermín, situada en uno de los lugares más turísticos de la localidad. Estas obras realizadas por los trabajadores de servicios operativos se alcanzarán durante todo el mes debido a su complejidad. Ya han comenzado las obras y reformas en la calle San Fermín, situada en uno de los lugares más turísticos de la localidad, ya que está rodeada de hoteles y comercios. Estas actuaciones están incluidas en el plan de mejoras del municipio para atender las demandas vecinales. El objetivo principal de esta reforma es la adecuación para el tránsito de personas con movilidad reducida en los distintos pasos de peatones. Además, se sustituirán 100 metros lineales de bordillo que se encontraban en mal estado y se revisará el acerado. Nos encontramos en la calle San Fermín y desde los servicios operativos estamos llevando a cabo una serie de trabajos que consiste en arreglar el tema del acerado por el tema de la movilidad. Yo creo que es muy importante que tanto nuestros vecinos como quienes nos visitan no tengan ningún obstáculo que le impida moverse con facilidad por el municipio. Estamos arreglándolo al corque, estamos haciendo un saneamiento del acerado y del tema del asfaltado. En definitiva, un trabajo que es importante, que nos va a llevar por lo menos 25 o 30 días, pero creo que la zona turística es fundamental que se encuentre en situaciones óptimas, porque eso al final va a repercutir en beneficio no solamente de nosotros, sino de la gente que nos visita, porque como bien sabemos el turismo es la primera fuente de ingresos para nuestro municipio. Así que estamos trabajando y lo seguiremos haciendo porque creemos que es muy importante. El concejal ha hecho hincapié en la importancia de estas obras con la que responden al compromiso adquirido desde la concejalía para solucionar cualquier problema transmitido por los vecinos de la localidad. Los más pequeños de la localidad ya han comenzado a celebrar el carnaval con el pasacalles de disfraces organizado por la Escuela Infantil La Luz. Esta actividad se realiza todos los años y cada vez cuenta con más participación de alumnos y familiares. La Escuela Infantil La Luz de Arroyo de la Miel ha celebrado esta mañana su tradicional pasacalles para dar comienzo a las actividades del carnaval. Este evento se ha convertido ya en uno de los más esperados, ya que participa toda la familia acompañando a los pequeños por las calles de la localidad. El tema elegido este año para que los pequeños se disfracen ha sido el universo, por lo que desde bien temprano han paseado por esta escuela pequeños planetas, estrellas y hasta algún que otro marciano. Hoy estamos con la Guardería La Luz, la Guardería Municipal La Luz, celebrando el pasacalles de carnaval que celebran cada año. Además, tienen por costumbre que ese pasacalles sea temático y el de este año el tema es el universo. De ahí que todos los niños y todas las niñas de la guardería vayan disfrazados con un tema que es el universo. La verdad es que en este pasacalles tiene de particular que participa la familia. Durante todo el pasacalles las familias van acompañando a los niños durante el recorrido. Pretendemos que sea una fiesta familiar y también que de alguna manera siga respetando nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Los pequeños han paseado por las calles de Benalmádena acompañados de sus padres y profesores que no han dejado de cantar y animar a los vecinos durante todo el recorrido. Esto es una actividad programada en la escuela que se hace todos los años. Primero para que los niños vayan tomando cercanía con las costumbres del pueblo y luego además es una actividad preparada para la participación de las familias en la escuela. Todos los años hacemos la actividad con un tema concreto y este año vamos de universo. El Hospital VitaSanit Internacional acoge una conferencia gratuita sobre el éxito personal y profesional. La jornada se celebrará el próximo martes y estará impartida por Gonzalo Rodríguez. El Hospital VitaSanit Internacional acogerá el próximo martes 13 de febrero la conferencia El nuevo paradigma de la realidad, éxito en la vida personal y profesional de Gonzalo Rodríguez. La jornada será de asistencia gratuita y tendrá lugar en el Salón de Actos del Hospital. En ella se ofrecerá una nueva visión de la realidad que aportará a todos los asistentes herramientas muy valiosas para trasladar a los ámbitos personal, familiar y laboral. Gonzalo Rodríguez, encargado de realizar esta conferencia, ha recibido el Premio Extraordinario de Derecho de la Universidad de Navarra y además el año en que se graduó recibió el Premio Nacional de Derecho para el promedio académico más alto en los estudios de Derecho en toda España. Ha impartido clases y conferencias en la Universidad de Harvard, en el IES y otras escuelas de negocios y además ha sido invitado a impartir cursos de formación a los directivos mundiales de Microsoft y otras importantes empresas. Actualmente está centrado en colaborar en el descubrimiento y desarrollo del nuevo paradigma de la realidad que se está produciendo por la convergencia de muchas disciplinas del saber en una nueva visión de la realidad. El Ayuntamiento de Benalmádena aprueba un plan de choque para el Parque de la Paloma tras las demandas vecinales. Se invertirán más de 150.000 euros en la mejora del parque, uno de los mayores reclamos turísticos de la localidad. El Parque de la Paloma mejorará su imagen en los próximos meses tras las demandas vecinales para que se realizarán reformas y mejoras en el recinto. El Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado una partida de 155.000 euros para reforzar el mantenimiento de este enclave al que cada día acuden miles de personas. La inversión está siendo destinada a la sustitución de mobiliario deteriorado, el aumento de bancos y papeleras, la adaptación a la normativa de prevención de legionela, la colocación de bordillos y la instalación de riego por goteo en la zona de cactus. El consistorio también ha ordenado el arreglo de las zonas infantiles que incumplían la normativa de seguridad y ha reforzado la vigilancia durante los fines de semana. El parque también cuenta con nuevas placas informativas sobre sus esculturas y rincones especiales para que aquellas personas que no conozcan el lugar se mantengan informados. Desde el Área de Parques y Jardines, coordinado por el concejal Joaquín Villazón, se ha atendido igualmente la petición vecinal de controlar la creciente población de gallinas para las que se está construyendo un recinto. La exposición del famoso artista malagueño Jaime Pimentel sigue recibiendo numerosas visitas de vecinos y turistas que no quieren perderse su obra. Sus esculturas se pueden ver en el centro de exposiciones donde también se encuentra La Niña de Benalmádena, una de sus obras más famosas y un símbolo para la localidad. La muestra, que está formada por una selección de 70 obras del autor, se podrá visitar hasta el 10 de junio de forma totalmente gratuita. Repasamos ahora los titulares más importantes del día. El Ayuntamiento presenta la iniciativa Caminos Escolares Seguros. Servicios Operativos ya está realizando las actuaciones de mejora para la movilidad en calle San Fermín. Los más pequeños ya han comenzado el carnaval con el pasacalles de la Guardería La Luz. Mañana predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde. Tendremos temperaturas sin cambios con algunas heladas débiles y vientos de componente norte que disminuirán por la tarde. La temperatura máxima será de 15 grados y la mínima de 5. La temperatura máxima será de 15 grados y la mínima de 5 grados y la mínima de 5 grados. La temperatura máxima será de 15 grados y la mínima de 5 grados y la mínima de 5 grados. La temperatura máxima será de 21 grados y la mínima de 5 grados. Gracias.